Hola a todos mis amigos, bienvenidos a este canal, aquí estamos todos muy bien para el canal este, chicos hoy te hablas de saberlo en youtube, que para mi, osea yo no te sé mucho suerte deño es Metzimeiros, es el momento de ponerlo así Metzimeiros chicos, era de hacer actitas como, osea tipo hermano así, ya, y movía mucho hermano así por eso este ya se movieron desde esas actitudes, alguien ya hace polémica, no? mmmm, pero por eso este otro video de este video fue el famoso de Juan Bonizo, no? este, eh, yo este se me da chito, no, no, no te sumino a nada de las películas de mis películas, no? bueno, yo te lo respeto mucho, pero tampoco, tampoco te te lo odio, no? pero si, entonces era muy polémico, muy polémico, pero era muy polémico, muy polémico, osea Dallas, German, Dallas, AlgonPay, ya? ah, un pelé, lo que intentaban es ser inicios, a ver si se le da para, 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 para que te lo pueden ver, no? ah, un pelé y metzimeiros, es, 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 es un, unos, unos, de, las youtube, no? aparte te, las siguientes textos son, eh, los, 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 los metzimeiros, es, son unos, los metzimeiros, no? De tanto, ojalá te de 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 la misma ayuda de tu mirada, este, él ya ha habido ni ya chichitos, este, antecesos de todos, ¿no? Y, como sabes, de mis investigadas hubiera sido que no vivan de vida ahí, ¿no? Y ahora a sus casas, a sus padres, muy buena gente, ¿sí? Eh... Dios. Yo especialmente considero mucho que me sea a la terminal de pequeño, ¿ya? Y que, o sea, si me da por mi tata, 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 bueno, ¿no? Pero a mi es muy etiquetado, pasando en un etiquetado. Mio, un video de llamada de textura es, por ese tiempo, que es, de llamada también a la autor de tops, ¿no? Otra también, digamos, de, 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 de muchas mensuales, es un, es un, es un talento abierto en todo YouTube, ¿no? A parte, si ustedes viven, la, la tata es vivenida a la tata, la metanada asterse de YouTube, asteran, a más me gusta, para, 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 suya videos de, 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 de a romperi, de dross, ¿ya? Si ustedes ven, si ustedes, si ustedes ven, a tener una tata, vamos a tener una tata, vamos a tener una tata, vamos a tener una tata.